Si eres una mujer fuerte Prepárate para la batalla Aprende a estar sola A dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo Sin miedo Si eres una mujer fuerte Déjete de las alimañas que quedan a reforzar tu corazón Si eres una mujer fuerte Tienes que saber que el aire que te nutre acabea también Paracitos moscadores Menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti Hazte el amor a ti misma Que construye tu castillo Protéalo de vosotros Si eres una mujer fuerte Protégete con palabras y alcoholes Te invoca la memoria de mujeres antiguas Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullar Los clavos derrumbados Y el óxido mortal de todos los naufragios Ampara Pero ampárate primero Guarda las distancias Constrúyete Cuídate Atesora tu poder Defiéndolo Hazlo por ti Te lo pido en nombre de todas nosotras Y lees Hazte el amor a ti misma Construye tu castillo Protéalo de vosotros No te lo pido en nombre de vosotros No te lo pido en nombre de vosotros No te lo pido en nombre de vosotros